Dice que te vas del arco viaje y no piensas correr Y comentan que no es nada nuevo tu vida es así Compriendo corazones donde llegas tú, llevándote el futuro de la juventud ¿Qué debo hacer para entender que eres así? No importa lo que yo haga por ti, ni cuantas veces yo te ruegue a ti Quiero morir, no seas así, devuélveme las ganas de vivir Dame la esperanza de volver junto a ti, si no voy a morir Si no voy a morir Gente que he hecho la vuelta acá, los chicos de la caravana Se merecen el primer saludo porque En el comienzo de luna han hecho un tramo, un día como uno acá Arriba la mitad de todos los chicos de la caravana, salvo cero Vamos a nombrar todas las lentes, ¡vamos, maché! Muchas gracias, muchas gracias Que eres así, no importa lo que yo haga por ti, ni cuantas veces yo te ruegue a ti Quiero morir, no seas así, devuélveme las ganas de vivir Dame la esperanza de volver junto a ti, si no voy a morir Gracias a los chicos de San Juan de Ternomarca Que nos chican a los corros, las golosas Que nos siguen todos esta semana, piratita Para que hoy A su último saludo, a su gran saludo A ser más del loco, a los sabrosos Gracias Gracias